Hola a todos, los amigos de Lé por Gusto me pidieron que hablara acerca cinco de libros que me han marcado como lector o como escritor. Una tarea muy difícil por cierto porque ese tipo de libros, los libros que se mudan conmigo cada vez que me cambio de casa, suman cientos. Pero en fin, las resumí en cinco así que aquí les va. El primero es este, El legado quechua de Raúl Porras Barrenechea. Libro que define los ensayos que este nuestro insignia historiador escribió hasta su muerte a mediados del siglo XX. En el que se resume los aportes que la cultura, la peruanidad contemporánea ha heredado del mundo quechua. Costumbres, tradiciones, los quechuismos del español que hablamos actualmente. En fin, el origen y las raíces de la cultura andina que la cultura peruana lleva ahora ya en su ADN. El segundo libro es este, Crónica de músicos y diablos de Gregorio Martínez. Una novela que cuenta la historia de los Guzmán, que empieza con el primer Guzmán, un español buscador de oro, que llega a las costas de Nazca en tiempos de la colonia. Y termina con los otros Guzmán a mitad del siglo XX metidos en líos políticos en Ica. A la par que nos cuenta también la historia de los negros y marrones que escapan de la esclavitud en Lima para vivir una libertad violenta en las afueras de Huachipa, pero libertad al fin. Es decir, una historia de mestizaje entre españoles, negros, quechuas, yungas, aymaras. Una historia como el mestizaje de muchos de los peruanos ahora. El tercero es este, Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Para mí la obra Cumbre Bolaño, en la que Bolaño nos muestra su genialidad poética y narrativa, contándonos la historia de Arturo Belano o Ulises Lima, poetas real visceralistas mexicanos que salen al mundo en búsqueda de la poetisa Cesárea Tinarejo, desaparecida en tiempos de la revolución. Es una historia hermosa, divertida, conmovedora. Hermosa, divertida y conmovedora como es la poesía. El cuarto es este, El mundo ha vivido equivocado, de Roberto Fontana Rosa, escritor argentino, que en mi concepto es uno de los mejores cuentistas del habla hispana. Es un libro al que yo aprecio mucho porque lo descubrí cuando estudiaba narrativa y lo recuerdo precisamente por el cuento que él da el nombre al libro, El mundo ha vivido equivocado. Un cuento en el que Fontana Rosa, además de contarnos una fascinante historia, nos enseña a narrar. Es decir, es un cuento que te enseña a escribir un cuento. El quinto y último, pero no menos importante, por supuesto, es este, País de Jaujas, de Edgardo Rivera Martínez. Una novela con una narrativa poética y musical que nos muestra la cultura andina y occidental conjugándose hermosamente de una manera sin precedentes. Una historia simbólica de ese Perú antiguo y moderno, conciliado y creativo al que soñamos llegar. Y bueno, si ven alguno de estos libros que les he mencionado en alguna librería o biblioteca acerca de ustedes, no duden en echarle manos, no se arrepentirán. Gracias por la atención, abrazos y buena salud para todos. Hasta pronto.